¡Halo! ¡Manos! ¡Choca las manos! ¿Me escuchas? ¡Aja! ¡Choca las manos! ¿No me escuchas? Creo que no me escucha Espera, te deja que las disfrute un día No se las robes a un XD ¡Nomás voy a ayudar! ¡Uy! ¿Ya me escuchas? ¡Sí! ¡Vanos! ¡Choca las! ¿Por qué no? ¿No manos? ¿Aló? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Un aplauso, un aplauso Por favor, un aplauso Está bien, no te preocupes ¿Por qué no? ¿Me prometes que en el transcurso del jale No te vas a convertir en un pinche perro O una lagartija Vas a tener un skin de mujer durante todo El de forras más por el dinero Ah, ok, ok, ok Y entonces ¿Cuántos perros desnudos Compito dibujas Durante transcurso del mes? ¡Vesia! ¿Por qué se escucha tan fuerte? Te soy muy sincera Ninguno ¿Entonces? No me han pedido eso ¿Entonces qué te piden? Compito no Compitas No digas eso, papi Espérame, perdeme Ok, ok, ok ¿Cuántos dibujos De perros con tetas Vendes al mes? Mmm Es difícil El mercado está difícil Hay mucho, mucho furro Mucho furro ¿Sí te, cuánto? ¿Se puede o no se puede? Sí, te va bien Sí, te va bien Sí, mira Eso me lo compré Yo compro furro Ya venga Sopotamá La vida es tan Espérame Pincha gente enferma Yo no Yo no entiendo No digas eso, papi Tú Cherry, tú también Tú también haces eso, Cherry Sí, sí, sí Si te dice lo contrario Es mentira También dibujas burros Sí, sí lo hace Ah ¿Qué? Sí, sí, sí Cállate, cállate ¡Ey! ¿Qué onda? Necesitan aquí Baile Uy, espérame Necesito que te pongas skin de mujer Pendejo Y te pongas a bailar ¿Ok? Ah, chis Tú le existes aquí, pendejo Que esto es algo contra ti Pinche estúpida ¿Qué te invitó? Yo Llego mi mute ¿Qué pasó? Llego mi mute ¿Y yo? ¿Tú también quieres bailar? ¿Tú también quieres bailar? Va, darte paso Ahorita es de paso Vamos a pasar Ya llegó mi mute Puedes sentarte aquí, por favor ¿Cómo que tu mute? ¿Cómo? ¿De cómo? ¿Cómo que tu mute? ¿Qué? ¿No sabías? ¿No sabías? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿De qué te chingó? ¿Qué? ¿Cómo, amigo? ¿De qué hablas? ¿No sabías que cute Es mi mute? Eh, no ¿No sabía? ¿Cuándo pasó eso? Y, bro No, pues Ay Upsi ¿Pero qué le hiciste? Yo no hice nada Yo la encontré abandonada La encontré abandonada Tirada Yo solo le ajusté los engranes No, ¿a cuál le ajusté? Está totalmente cambiada por fuera ¿Qué pasó? La quemamos La fundimos Creamos una nueva Y ahora ella es la nueva Es mi nueva mute Es la nueva Sigue teniendo el mismo nombre Pa' que te duela, pinche perro Si es mandroide 69 Es el nombre que yo le puse Pues sí Pa' que te duela Mierda Eso es lo que vas No me echa la culpa a mí, cabrón ¿Cómo que no te echa la culpa a ti? ¡Tú dijiste que la fundiste! Sí Se la fundí Toda adentro, pendejo Algo que tú nunca hiciste Porque es un androide, güey ¿Qué? Los engranes Te va Te Ay, pedo Yo creo un pinche mecanismo Donde le puedo meter la riata A la verga Hasta me lo lubrica Y la verga Y me hace unos pinches mensajes Sinteros del mito Mi compa la tiene de acero, viejo De acero centímetros Eso explica Ok, eso lo explica Eso lo explica Eso lo explica Ok, la tiene de acero Ah, ok, eso es cierto Eso lo explica Eso lo explica Ah, pero Pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Me vas a hacer eso? ¿Qué te hice yo? Ah, por fin pruebas Por fin pruebas Lo que es Que te quiten a alguien, eh Después de Todas las putas viejas Que me has quitado ¡No te he quitado nada! ¡No tengo nada! ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo te dicen a ti? El nuevo chapulín Tu vida se acabó Ha llegado Un nuevo contrincante No te preocupes Fíjate Escúchame Tú te lo ganaste No No, 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 no Tú te lo ganaste Tú te lo ganaste, güey Tú te lo ganaste, güey No, 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 no Esto es Esto es un error Esto es un error No, no, no No, no Ay, ya, güey También hubo un error Que me quiera la espantavieja, güey ¿No me reconoces? No lo hagas Te vas a humillar solo, güey ¿No me reconoces? Te vas a humillar solo No lo hagas El chapulín resultó chalulineado, Gams No digas eso, papul No Quiere llorar No me reconoces No, lo siento No te reconoce Estás baneado en ITV Pero estuvimos juntos Teor de todo ¿Qué ha pasado, primo? Que, que, para comprobárselo Que separe el medio Y cada uno que separe un extremo Para ver a quien elige Ya no tengo pila ¿Qué le hiciste? Pero sigues tú en bailar Me queda 20% ¿Qué le hiciste? Me quedo 20% al pila ¿Puede ser que el 20%? Es el del trájer Aguanta todavía Aguanta todavía una hora Aguanta todavía una hora ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Hola? Aguanta una hora ¿Qué? ¿Qué pasó? No voy a abrir ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué le hiciste? Ya, güey La fundí, güey Creé alguien nuevo Ella vino a mí, güey Tú lo olvidaste Tú no sabes cuidar Viene una muchacha, güey Ya te habíamos dicho No lo entiendes No lo entiendes Yo te lo prometí Tal vez no recuerdes esto Pero yo te lo prometí Y haré lo posible Para lograrlo Está bien No, 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 no Espera, no No, no, no ¿Vas a hacerme esto? ¿Es en serio? ¿Vas a hacer que ella me mate? Que duela No, no sería tan cruel No voy a dejar que me mate Yo le hice una promesa Yo le hice una promesa No te voy a decir No te voy a decir ¿Cuál fue la promesa que le hice? Y la voy a cumplir Aunque ella no Aunque ella no lo recuerde Ni siquiera me recuerde a mí Olvídate de eso, pendejo Ya no te va a hacer caso, güey ¡Tú! ¡Esto se va a ir contigo, pendejo! ¡No! ¡No chingas a tu madre, güey! ¡Esto no se trata de mí! Se trata de la promesa que le hice ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál promesa me está diciendo? ¿Cuál promesa me está hablando este güey? ¿De qué promesa me está hablando? No sé No sé No lo conozco Chupa la verga Chupa la verga No tengo ningún dato de esa persona Y nunca tendrás ningún dato No sé qué es la verdad Para mí Un putito Un putito es lo que es Un putito Cumpliré mi promesa ¿Vas a bailar o no? ¿Vas a bailar o no? Ya Bueno No